Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Primero de agosto del 2018. El video del día de hoy es muy breve. El objetivo es explicar un tipo de archivo que de pronto en algunas computadoras no lo abre debido a que no contamos con el programa adecuado para abrirlo. Es una explicación breve entender que es un archivo zip o RAR. Lo que hace este archivo es comprimir. Imaginemos que tenemos 10 documentos, los junta todos y los comprime en un solo lugar, en una sola carpeta, por así mencionarlo, que podemos enviar a alguien sin necesidad de mandar archivo por archivo. Este archivo RARP o SIP en ocasiones también comprime el tamaño. Si pesa mucho los documentos, lo que puede hacer es buscar la manera de hacerlo que pese menos para que podamos enviarlo hasta por un correo electrónico. ¿Cómo podemos saber si el archivo que queremos verificar es SIP o RAR en la terminación? Cuando nosotros abrimos un documento o cuando tenemos un documento cualquiera que este sea, al final viene una terminación. Después del punto es una terminación. Tenemos .pdf, por ejemplo, que esos son archivos PDF que se pueden abrir con Acrobat, con el programa Acrobat, o también los abre Internet. Y tenemos documentos de Word, tenemos documentos de Excel, tenemos documentos de PowerPoint, que es PPT, o sea, tenemos muchos tipos de documentos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que este es un archivo .zip. Cuando lo descargamos, si tenemos el programa que realmente puede abrir ese archivo, nos aparece en forma de libritos, de esta manera. Si no contamos con él y nosotros lo queremos abrir, no nos va a permitir abrirlo. Para abrir un archivo .zip o .rar, que tendrían que ser estos dos, RAR o SIP, el programa que nos puede ayudar existe algo que se llama WinRAR. Así se llama en Internet, WinRAR. WinRAR es un programa, sale, gratuito, que nos permite abrir tal cual la carpeta o el conjunto de libritos para poder ver cada uno de los archivos y pasarlo a nuestro equipo. El objetivo, repito, de esto es mandar muchísimos documentos, muchísimas imágenes, muchísimo de algo en un solo archivo para que la otra persona lo pueda descargar y descomprimir, o sea, abrirlo completamente. Lo que van a hacer es entrar a la página de WinRAR, así van a escribir WinRAR en su buscador y el primero que dice es descargar WinRAR. Aquí abajo en la descripción van a encontrar el link que los lleva directamente a WinRAR. Le dan clic, obviamente, a este link y aparece descargar WinRAR, aquí descargas, te da la recomendada, que es esta primerita, es el link azul, le das clic y en automático te descarga la versión que es gratuita. Obviamente después te pide generar un pago, pero sin ningún problema te puede seguir abriendo los archivos RAR o .zip, sale. Chéquenlo, es un programa muy importante que deben tener todos los equipos. Si a ustedes no les aparece estos libritos es porque no lo tienen activado. Descárguenlo, existen otros, obviamente, pero este es uno de los más usados. Eso sería todo por el momento, espero me haya expresado correctamente de lo que tenemos que hacer. Si por alguna razón tenemos un archivo de esta naturaleza, compártanlo con sus compañeros, con sus amigos, denle me gusta al video, suscríbanse al canal y descarguen WinRAR. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes. Es muy sencillo, solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse. Y si ya estás suscrito, activa las notificaciones, dale clic a la campanilla, recibir todas las notificaciones, guardar, y cada vez que yo suba un nuevo video, te llega un correo electrónico para que te informe. Asimismo, te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal. Es muy fácil, le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado. Asimismo, te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad y hasta separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho. Te recuerdo que el nombre del canal es Soy Docente. Aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo. Comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!